El siguiente video va dirigido a personas que disfrutan viendo parodias de monstruos, ficción y algo de humor. Es un trabajo agotador, pasar el día esperando a que pase alguno, y al final la misma rutina de asustarlo con un... Y luego hay que aguantar todos sus gritos y sus pataletas, a veces es un trabajo muy desagradecido. Mira, ahí viene Francisco persiguiendo a uno. ¡No lo dejes ir, Pacho! Ese Pacho es todo un personaje. Uy, adiós, reinita. ¿Por qué tan solita? Tan grosero. ¿De quién son esos bracitos? No se ha atrevido, igualado. ¿Pero por qué tan bravito? ¡Los magoselen! ¡Pastones! 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 ¡Gracias! 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 Esa reina tiene un poder hipnótico Hola Juan, ¿cómo estás? No me digas Te envió por un humano fresco y a pasear a los niños, ¿verdad? Sí Pues, suerte con eso Juan Creo que solo queda una niña humana por ahí ¡Suscríbete al canal!